Hasta los cojones de esos vacilones Que vienen por la acera pardando de matones Pasan a la tuya y te chocan con el hombro Les dices ¡Ey capullo! Y te miran con asombro Se dan la vuelta y comienzan a insultarte Tú te pones tofarruco e intentan rajarte Le vas a dar una hostia y te acercas Te fijas un poco, pero si tiene teta Tú pasas de Harrys con tías Te las prefieres Rucari que te anguarrerías En tos aparece su chorbo buscando Harry Y tú le dices que le vas a matar Él te dice que te va a violar Y tú le respondes en la cara te voy a giñar El pavo dice que no te quedes con él Y tú le respondes que eres hostia ¡Pues ven! On the street to una pelea In the beach sube la marea El Harry llegó hasta el mar Allí Al tío pude ahogar On the street to una pelea In the beach sube la marea El Harry llegó hasta el mar Allí En la cara a Leme On the street to una pelea In the beach sube la marea En la cara a Leme Ese día era un putu sábado que hasta ahora había empezado movidito En tos un chorbo me ofreció pastillas para que se me pasara rapidito Pero yo pasé del tema y va y me ofrece periquito El camello insistía hasta que rayaba y se lo ofrece a un colega mío Va el mi amigo y el muy jonco se mete, seis, siete, ocho, tripi seguidos Sus últimas palabras fueron Joder, que calacón Pero antes dijo Mátase mamón, que me ha bendito estas pastis Que saben aspirinas y tienen venenón Oh my god Después mi colega Aito Muerto se quedó Yo le di unas cuantas hostias pero él no reaccionó Al momento la panda corriendo llegó y otro Harry tuvimos con aquel camello On the street tuvo una pelea In the beach sube la marea El Harry llegó hasta el mar Allí al tío pude ahogar On the street tuvo una pelea In the beach sube la marea El Harry llegó hasta el mar Allí en la cara al eme On the street tuvo una pelea In the beach sube la marea El Harry llegó hasta el mar Allí en la cara al eme On the street Torte gallo ahí Tú 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 No, no, no... No, no, no... No, no, no...